Gran Felipe Jr., Exdevil, Sol y Dagmar son luchadores originarios de la Alcaldía de Xochimilco en el sur de la Ciudad de México. Durante la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus, están realizando funciones de lucha libre mexicana vía streaming en las icónicas chinampas de Xochimilco. Nos dijimos, bueno, tenemos el rey, tenemos la chinampa, tenemos la canoa, ¿por qué no que la gente vea algo diferente? Que vea todo lo hermoso que es Xochimilco, ver este lugar mítico que es Xochimilco, como los luchadores cruzamos el lago de Xochimilco para llegar a este recinto, donde como si estuviéramos en una arena llena, nos entregamos al mil por ciento por la gente. Además, como parte del espectáculo, los organizadores han creado el personaje COVID-19, quien recibe más golpes durante los combates. Todos los luchadores que participan en las chinampaluchas están comenzando a forjar una carrera en la lucha libre mexicana. Xochimilco es una de las zonas en México que tiene el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad y es uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros que llegan a la capital mexicana. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.